y un saludo al bicho papacitos gracias si yo creo que si hola que tal soy Diego Medina y vamos a reaccionar a mis goles siento que ha sido el gol que más has gritado si la verdad que si se juntaron muchas cosas yo creo que veníamos de una racha donde no teníamos victorias pues mi primer gol en primera división al último minuto en el estadio azteca la verdad que yo no pude haber pedido más si es el gol que más he gritado y la neta se sintió bien chingón y pues ahí se ve en el video ahí como no sé qué festejar te aventaste ¿no? y justo ahí cuando estamos festejando todos se me avientan encima y me sofoquen wey porque todos me están apretando pero no ha sido una experiencia que jamás olvidaré pues si tienes pensado al festejo pero ya en el momento te gana la emoción y no sabes qué hacer o se lo olvida pues en mi opinión normalmente los goleadores que meten varios goles en el torneo yo creo que sí ya tienen más pensado pues cómo festejar pero en este caso que es mi primer gol y la verdad que sí me lo esperaba porque siempre trabajo por eso pero en esta circunstancia yo creo que sí no sabes cómo festejar y la adrenalina te gana ¿no te dieron ganas de llorar? sí, en su momento sí la verdad no lloro por macho pero no de nada Necaxa jornada 13 el Nico ¿el qué? el Nico un gol también muy significativo porque es mi primer gol en el Estadio Corona en primera división festejarlo con la afición lagunera principalmente también con mi familia con mis seres queridos con mi novia yo creo que es algo la verdad muy chingón algo que también uno sueña desde chiquito meter el gol en su estadio con su gente ¿hay una diferencia de marcarlo fuera al local? obviamente o sea metes un gol y tener a tu familia ahí presente o sea sí es muy diferente a hacer un gol de visita pero como dice Medina tener afición aquí la afición lagunera meter un gol y gritarlo con ellos creo que es algo sumamente inolvidable indescriptible eso sí con este ojo que llega Preciado Preciado se prepara tocó de tres dedos atención buena vibración ¡qué gran jugada! ¡Susul! ¡Gol! ahí también ahí ya lo vas preparando y ¡Susul! no sé ya es la verdad nunca esperé pues esa reacción porque pues no sé no te lo esperas un niño un aficionado después de los entrenamientos me dijo que te comenté si te comenté que si metía gol que si lo podía festejar con Cristiano yo le dije que sí también mi sobrino a veces también hace el ¡Siu! ¡Siu! ¿Tienes muy fan del bicho? sí soy muy fan del bicho eso ni se diga entonces yo creo que pues ya se juntaron muchas cosas y me animé a hacerlo la jugada yo creo que me toca empujarla nada más a mí pero porque mis compañeros Omar Campos Harold Brunetta la verdad que hicieron una gran jugada un gol se tiene que gritar siempre ¿no? parece que vienen pero en el desierto salito llega Campos Desparrano ahí llega el segundo que toca el local vienen mis tíos mis primos vienen pues mis hermanos mis papás mis novias y pues sí siempre que meto gol trato de voltear ahí donde están esas personas que importan mucho y tratarles de dedicarles ese gol y otra vez pues es trabajo del equipo yo creo que el equipo lo viene haciendo bien sí, el gol no es de una persona te digo lo mete uno pero viene detrás de muchos desde el portero hasta los defensas yo creo que todos todos tienen buen significado en estos goles muchas gracias por festejar siempre con nosotros les prometemos más goles uno de Aldo ya es hora entonces primero adiós nos vemos contra Mazatlán saludos todos swipe up desliza hasta la próxima Gracias por ver el video.